Vamos a entrevistar a Raúl Guillermo Aragón. Él es un máster en análisis de opinión pública. Nació en Buenos Aires un 20 de abril de 1948. Director de cine documental y del programa de estudios de opinión pública de la Universidad Nacional de La Matanza. Además, se destaca como investigador senior y asociado en el Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales de la Universidad Nacional del Centro y del Centro de Estudios Macroeconómicas de Argentina, respectivamente. Divorciado, tiene tres hijos, dos nietos y defiende los colores del club atlético River Plate. Omar Plaini, se lo dejo todo a usted. Buen día, Raúl. Un placer tenerte con nosotros, a un especialista, a un consultor del respeto que vos tenés en nuestra querida República Argentina, para nosotros, para los trabajadores de donde hacemos este humilde programa que se llama Charlas con Aurora Tinta. Imaginás que como hombre de la gráfica no podía tener otra definición que esta. es muy importante tenernos con nosotros un rato y poder hacerte algunas preguntas que son de sumo interés para la vida, no solamente de la República, sino también de los laburantes. Buen día, Raúl. Buenos días, Omar. Realmente un gusto saludarte, saludar a tus compañeros del programa. Hace mucho, mucho que nos vemos, ¿verdad, Omar? Sí, nos hemos cruzado alguna vez, última vez en un estudio de televisión, pero ¿sabés qué pasa, Raúl? Que durante el gobierno macrista el sindicalismo combativo era necesario que estuviese en todos lados. Ahora no sé si nos necesitan tanto. Ahora tenemos un gobierno propio, por suerte, por lo menos quienes profesamos el peronismo, y un poco en esa dirección queríamos ir con Carlos Vila, el secretario general del Junto del Gremio, que está conmigo acá, también con Emiliano, con él, y bueno, a Picone lo tenemos en Venezuela de observador de estas elecciones. Y yo quisiera arrancar por allí, Raúl. Primera pregunta, como vos sabés que los que somos peronistas de cuna y que amamos la doctrina y la filosofía del peronismo, estamos convencidos de lo que decía Perón. Perón decía que la verdadera política es internacional. Mi primera pregunta sería, durante la pandemia, post-pandemia, para ir bajando después y llegar a la nacional, ¿cómo ves vos hoy este mundo del capitalismo deshumanizado, como lo llamamos a algunos? ¿Cómo ves vos hoy la política internacional y frente a un proceso eleccionario también tan importante como fue el de Estados Unidos, que obviamente tiene mucho que ver en este contexto? Sí, bueno, los cuatro grandes jugadores de la política internacional son y vienen siendo, digamos, el emperador ruso, el emperador americano, el emperador chino y el papa. Esto fue así en el medio ego y sigue siendo así ahora, nada más que el emperador americano se mudó a Washington, digamos, ¿no? Pero es la misma. Ese imperio tiene conductas muy parecidas a las conductas romanas, ¿no? Impone a sangre, a lágrimas, impone lo que sea que le convenga imponer y ya está, al costo que sea. Tiene una gran confrontación en este momento, en este momento, esas cuatro fuerzas, junto con el papa, la que más influencia tiene en América Latina, con una pelea muy fuerte, muy seria con China, que quiere desembarcaro colonizar, digamos, latinoamericanos. En ese contexto, el continente parecería ser que está dando un giro de vuelta hacia el sector popular, digamos, a un modo de hacer política y un modo de ser social mucho más parecido al peronismo o, digamos, con más atención y más justicia hacia el sector social, popular, que como veníamos, es decir, se produce lo de Bolivia, arrasaron en Bolivia, el MAS, arrasó la elección en Chile, el plebiscito en Chile para reformar la constitución de Pinochet. Vos sabés que se reciban por una constitución que dejó Pinochet, imagínate, ¿no? Exacto. Después de los escándalos y las tremendas movilizaciones que hubo espontáneas, además que hubo en Chile, no tuvieron más remedio que dar el plebiscito para definir si iban a una constituyente o no. Se ganó eso, Chile va a una elección, a una convención nacional constituyente con una fuerte impronta del sector social y, seguramente, sale con una constitución un poco más justa. Ahora Venezuela seguramente se renueve el mandato del actual gobierno, con lo cual parecería ser que estamos volviendo hacia un continente con un poco más de sensibilidad social. El gran tema para nosotros es Brasil, que sigue en manos de un sector, ya ni siquiera lo llamo de derecha, creo que ni siquiera es ideológico, es peor, ideológico es perverso directamente, ¿no? Con un dato que es preocupante y no lo es, es decir, es preocupante en términos de la política continental, no lo es en términos de de la población, la economía brasileña se ha reactivado 7,7% en este último periodo. O sea, sí, perdón, perdón. Sí, 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 te escucho, te escucho. Eso por un lado es una buena noticia. Yo decía lo siguiente, Raúl, sin querer simplificar, sin querer simplificar, acá hay en disputa dentro de un mundo capitalista hoy, hay en disputa dos criterios, los que creemos en el estado de bienestar y los que creen en el libre albedrío de mercado, sería más o menos sin querer simplificar, pero en el medio hay, digamos, hay lucha. Ajá. ¿Cómo ves vos en ese sentido, cómo ves vos estas dos coaliciones que hoy, por primera vez se da en la República Argentina, porque siempre el peronismo armamos un frente, pero hoy nosotros también, el frente de todos, somos una coalición de 16 fuerzas políticas, y también hay una coalición opositora que ha centralizado todo ese voto. Claro. Antipopular, antiperonista, o como lo quieras llamar. ¿Cómo ves vos esa realidad hoy? Del gobierno y de la oposición frente a un año casi electoral que estamos ya, lamentablemente aquí cada dos años votamos. No sé si lamentablemente, a mí me gustaría que hubiera un poco más tiempo para desarrollar la gestión a los gobiernos. Sí, yo lo que creo es que parecería ser que el mundo, en el mundo se está haciendo mucho más visible y se está polarizando más, lo que acabas de decir, un modelo social, un modelo de organización social, mayor sensibilidad social, de mayor distribución de la riqueza, con una distribución más equitativa de la riqueza, por un lado, y por otro lado un polo que tiene la concentración de la riqueza en pocas manos con el empobrecimiento de las poblaciones en general. Y eso en Argentina se refleja también, por supuesto. Vos sabés que estas últimas décadas, prácticamente desde el revivir del neoliberalismo a mano de Reagan, ha habido una progresiva y constante concentración de la riqueza en pocas manos. Son números de Naciones Unidas, no son números niños, ¿no? Es decir, la concentración de la riqueza es descomunal. Creo que son algo así, son 60 personas, personas que tienen el equivalente a lo que tiene el 50% más pobre de la población del mundo. O sea, imagínate la concentración de la riqueza. Y en Argentina eso también se refleja. Se está sincerando el sistema, que sí que lo podemos llamar ideológico, pero además es concreto, ¿no? Es decir, hay una lucha ya muy clara entre un modelo distributivo y un modelo de acumulación. Lo que equivale a un modelo que tiende a la justicia social, como decía el general, que los ricos sean menos ricos y los pobres menos pobres, te acordás de una frase muy famosa del general. Y otro modelo que tiende a la concentración. Ahora, en las últimas décadas lo que ha sucedido es que la política, el Estado que controlaba el mercado, está perdiendo frente al mercado. Cada vez más el mercado influye en el Estado. O sea, la política antes determinaba la economía, ahora es la economía la que tiende a determinar la política. Por suerte, y a eso me refería a nivel continental, que parecería ser que estamos yendo de nuevo hacia un modelo social donde es el Estado el que construye el mercado y donde es la política la que define la economía y no al revés. Y eso en Argentina se ve con mucha claridad. Por un lado tenés el macrismo pro, etcétera, como quieras llamarlo, como dicen tantos nombres. Y por otro lado es que el sector social constituyó básicamente, yo diría casi 95%, dejando de lado los movimientos de izquierda, por las expresiones del peronismo. Porque, bueno, el peronismo tiene sus diferencias anteriores, pero son diferencias no de modelo, digamos, son diferencias en todo caso, mucho más finitas, ¿no? Raúl, le voy a dar paso a Carlos Vila, secretario general junto a nuestro gremio, que él quiere hacer también una pregunta. Bueno, adelante, Carlos. Encantado, Raúl. Primero un aporte. Aparte de los emperadores, también hay un rey, el rey Stephen Munchi, del Tesoro de los Estados Unidos, que tiene sus decisiones también, ¿no? Sí, claro. Raúl, vamos a vivir las elecciones del año próximo más extrañas, si no hay vacuna, más extrañas que podamos haber vivido en todo, desde el 83 a la fecha. Puede haber ausentismo de gente que no está en edad de votar y puede ser que influya en, digamos, en un resultado, aparente resultado. ¿Está contemplado en los encuestadores eso? Bueno, el problema el problema de los encuestadores es que nosotros medimos población general y después cortamos por segmentos. No está, todavía no aparece una una retención del voto o una un faltazo al acto electoral de los sectores de mayor edad. Eso todavía no está apareciendo en la encuesta. No está apareciendo, porque después uno hace una encuesta sobre población general y después dividís por rangos de edad, entre otras cosas. Y mirá en cada rango de edad. Si vota, ¿a quién vota? Y si no vota, y si no vota, digamos, es decir, el porcentaje de no, no voy a ir a votar. No ha variado todavía, pero hay que tener en cuenta que todavía estamos lejos y yo creo que quizás, como decís vos, puesto frente al día del domingo de movilizarse para ir a votar, quizás los sectores de mayor edad teniendo la opción de no votar, porque a mayor de 70 años no están obligados a votar, opten por no votar. Esto podría ser perjudicial para la fórmula, para el gobierno, para el peronismo, entre todos, porque indudablemente en el electorado de mayor edad es donde mayor llegada tiene, uno de los sectores donde mayor llegada tiene el peronismo y el frente de todos. Pero eso no está apareciendo todavía en las encuestas, todavía no aparece. Raúl, ¿cómo observas vos desde el lugar tuyo como analista político, como consultor, el tema de las PASO, que es un tema que los gobernadores le han dado y le han solicitado al propio presidente por las razones humanitarias de la pandemia, un hecho inédito, como dice el presidente, que vivimos nuestras generaciones, pero que ya se viene blandiendo el parche hace muchísimo tiempo, porque este PASO ha generado, entre otras cosas, más de una vez, profundas contradicciones entre las fuerzas políticas. ¿Ustedes cómo lo analizan eso? ¿Vos en particular cómo lo ves, Raúl? Sí, yo lo veo correcto, veo la... A ver, lo que han propuesto los gobernadores al presidente y lo firmaron 21 gobernadores con el aval además de dos más, o sea, 23 gobernadores que no estuvieron presentes en la reunión del Ivo donde se discutió el tema y donde se firmó el documento del pedido de suspensión de las PASO. El único que lo... Después de que lo analizamos, el único que parecería no está de acuerdo es Rodríguez Larreta, pero los otros gobernadores incluyendo los gobernadores radicales están de acuerdo en básicamente porque estarían en medio del esquema de vacunación que no va a ser sencillo, no es sencillo. Nosotros vacunamos 20 millones según González Ginés decía a 10 atrás, vacunamos 20 millones de personas a lo largo de un año. Ahora va a haber que vacunar 40 millones o 35 millones en menos de 3, 4 meses. Es decir, eso nos agarraría francamente en el medio del esquema de vacunación de la elección y entonces descomplicaría toda la logística de la vacunación. Creo que es correcto, creo que es correcto. Lo que no me queda claro porque no estuvo claro en las noticias y con los que yo hablé no me supieron aclarar es si se deroga la ley, se modifica definitivamente la ley electoral y no va a haber nunca más paso o si simplemente se suspende en esta elección del año que viene. Eso no está claro. De todas maneras creo que es un hecho ya prácticamente que uno puede dar por consumado en el hecho de que no vamos a tener elecciones de paso. Tengo entendido que el diputado Sergio Marx a pedido de los gobernadores está elaborando un proyecto de ley modificatoria. Pero creo que es correcto, creo que es correcto. Las PASO además no terminaron por no cumplir su función. En la última elección prácticamente todas las fuerzas políticas tuvieron una sola lista con lo cual bueno, por lo menos en el peronismo y en los otros partidos cuando hay una sola lista esa lista es por proclamación se la proclama directamente no hay elección interna cuando hay una sola lista esto lo hemos visto muchas veces en el peronismo. y es ahorrarle a la gente una movilización ahorrarle a los partidos políticos un esfuerzo muy importante lo he vivido tantas veces que es un esfuerzo muy importante para definir nada porque en el paso del año pasado no definían nada. Bueno, este año seguramente se vería lo mismo a excepción del PRO que hay una duda interesante si después lo analizamos pero lo veo correcto. yo lo veo correcto a eso creo que sería innecesario un apaso ya demostraron que no cumplen sus funciones además hacerla en medio de un sistema de vacunación y de la pandemia con la exigencia de aislamiento social distancia social etcétera etcétera realmente sería muy complicado y sobre todo innecesario ¿no? Raúl está votando Venezuela en esto en el día de hoy y seguramente habrá un resultado lo que presumimos que favorezca a Maduro sí puede influir sí vos también pensás lo mismo ¿no? sí sí la respuesta de los estudios que he visto serios de estudios muy serios que he visto en Venezuela en la historia y Maduro decime lo que determina esto que en la región haya vuelto un un progresismo de a poco fue instalándose un progresismo con Evo con la gente del grupo del MAS acá en Buenos Aires en Argentina las elecciones de Río Cuarto demostraron también que se afirma ¿pensás que Brasil va camino a eso o va a tardar más? yo creo que Brasil va a tardar más va a tardar más Brasil ha tenido proceso histórico de estos últimos medio siglos y de estos últimos 50 años muy distinto a los procesos que han tenido el resto de los países y continentes primero que nada las fuerzas armadas brasileras cuando se fueron de un poder en el año bueno la presidencial fue en el 84 en el 84 nunca estuvieron procesadas no hubo una sola acusación de deshumanidad es decir se fueron conservando un alto grado de prestigio digamos por un lado por otro lado hubo expresiones como el PNDB recordarás expresiones de más de progresistas que en realidad llegaron al poder fracasaron y le fracasaron profundamente pero que que ganó la elección en el 84 que no fue una elección directa fue ni directa lo votó el congreso esta era la ley que había puesto el gobierno militar saliente el credo muere antes de asumir asume Samay Samay no tiene un gobierno feliz tiene color de melo que es una estación neta fue una estación netamente de derecha lo echaron por ladrón en fin se pasó de todo pero nunca llegó a constituirse un movimiento de la potencia que tienen los movimientos como el más de Evo Morales o el peronismo en Argentina con lo cual la base popular está bastante fragmentada y de alguna forma ha habido una invasión de sectores de derecha religiosa sobre todo los movimientos evangélicos que son muy poderosos que son pro Bolsonaro lo cual hace suponer que Bolsonaro o una expresión de centro de derecha bolsonarista digamos podría conservar el poder en un periodo más no es una buena noticia para el continente de todas maneras la reactivación de la economía brasileña de Chile y Argentina porque es nuestro principal comprador de muchas cosas y nuestro principal socio comercial pero fortalece la posición de Bolsonaro es medio paradójica la situación en Brasil de los restos continentes si hay un volver hacia el movimiento de operaciones progresistas pero también hay que hacer una advertencia esta vez volviendo al poder tendremos que ser más cuidadosos porque de alguna forma los excesos y errores cometidos permitieron la vuelta de la derecha a alguno de nuestros países y de la Argentina coincidimos en eso Raúl y una última pregunta que te quiero hacer porque creo que estamos en un escenario parecido pareciera pero bueno vos sos especialista en esto y vas a tener mucha mucha claridad para clarificarnos nosotros vos crees que Mauricio Macri en Juntos por el Cambio es lo que fue Cristina Fernández de Kirchner al frente de todos o sea con Cristina no alcanza sin Cristina no se puede acá sería a la inversa con Macri como para cerrar esta entrevista nos gustaría estar horas contigo vos crees que eso se puede dar en Juntos por el Cambio no no se puede dar primero porque Macri tiene 70% de imagen negativa cosa que no era la situación de Cristina segundo porque Cristina tenía un volumen y tiene lo sigue teniendo un volumen de adhesión que se traduce en un volumen electoral que ronda el 30% cosa que hoy Mauricio Macri de ninguna manera tiene ahí las presiones sobre Rodríguez Larreta van a ser más de índole empresarial barra barra sistema barra corporaciones que otra cosa pero si Macri no es candidato el voto pro macrista igual no votaría una versión progresista igual votaría una versión en el centro derecha como sería el caso de Rodríguez Larreta porque ese voto no tiene donde ir no va a votar al peronismo un ex elector de Macri no vota al peronismo eso es así así que yo creo que Macri está terminado creo que su única expectativa real es conseguir un lugar en la lista de diputados nacionales por la ciudad para tener fueros porque tiene varios procesos algunos muy serios no los mencionemos ahora pero tiene procesos que lo pueden hacer terminar en preso pero no creo que el electorado más filo macrista dentro del pro el macrismo dentro del pro vote otra cosa que no sea pro o como sea que se llame el año que viene esa expresión de bueno junto por el cambio supongamos que se mantenga junto cosa que no es muy seguro tampoco porque los radicales están corcogando ahí los inguñaron los usaron se dejaron de usar espero que no se dejen volver a usar como los usó Macri en el 2015 que bueno esto lo sabemos todos el macrismo usó el radicalismo como estructura nacional de fiscales porque en realidad no tenía estructura nacional el macrismo no tiene quien le cuide los votos si quiera pero bueno yo creo que ahí también va a haber una discusión pero no creo que Macri Macri como tal sea un factor decisivo que deba incluirse en cualquier versión del año que viene de Juntos por el Cambio porque sin él no se puede sin él el volumen electoral de Juntos por el Cambio sea el que sea lo va a tener este o no Macri te cierro con esto entonces Raúl para ya despedirnos y agradecerte obviamente infinitamente vos sos uno de los convencidos entonces que si desde Juntos por el Cambio sabes perdón desde el frente de todos sabemos administrar las tensiones internas las posibilidades para ganar el próximo año y en el 2023 están dadas yo creo que están dadas contexto económico en el medio obvio si con el contexto económico en el medio y con algunos errores y yo lo digo con mucho respeto por el presidente Alberto que no solamente respeto sino que aprecio en lo personal este algunos errores de comunicación importantes que tienen que hemos tenido de comunicación estoy diciendo no de gestión de comunicación ya lo tuvimos en la anterior gestión también lo seguimos teniendo sí en reales tontos que bueno es propio también de una coalición donde tenés cuatro fuerzas jugando cuatro fuerzas importantes jugando y bueno son fuerzas independientes de alguna forma por más peronista que sean y el otro el otro dato que creo que es muy importante creo que hay expresiones extremas que de alguna manera orbitan en el gobierno tienen tienen que ser un contenido me refiero por ejemplo a los grabois ese tipo de cosas grabois apoyan diciendo que la tierra es la que la trabaja en uno de los años 60 digamos el estroquismo de los años 60 el peronismo no es eso y no está dando una señal clara de diferenciación con eso yo creo que tenemos que diferenciarnos de eso porque a la gran mayoría de la población del electorado ese tipo de cosas como la toma de tierras el tema de Yernica etc le cae muy 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 mal y no deberíamos mancharnos con eso porque el peronismo tampoco es eso el peronismo nunca tomó el peronismo el peronismo compraba tierra y desarrollaba viviendas yo vivía en Ciudad de Vita resolvíamos las causas no los efectos pero por supuesto es decir ir a tomar una tierra es qué es en definitiva no sé qué es pero no es peronismo y creo que entonces el gobierno debe diferenciarse de eso claramente y no lo está haciendo eso creo que puede tener un costo para el peronismo ¿no? Te agradecemos Raúl y como decía Kirchner tomado de Perón obviamente nuestro creador Kirchner decía los problemas de la pobreza no son soluciones de las políticas sociales sino de las políticas económicas así que Raúl te agradecemos con Carlos Vila con los compañeros de la radio con todo el equipo este aporte te saluda Carlos también te mando un abrazo enorme y espero encontrarlo en algún estudio de televisión pero que no sea para confrontar con un gobierno neoliberal sino para apoyar a un gobierno nacional y popular te mando un abrazo grande Raúl un abrazo gracias a ustedes y algún día si me invitas al sindicato te voy a visitar a tomar un café con muchísimo gusto no conozco el sindicato ya estás invitado con el secretario general adjunto que está acá que le gusta pagar café y asado primero el café después el asado que lo va a pagar Carlos Vila secretario adjunto Carlos comprometete con Raúl tenemos un quincho hermoso para recibirte este Raúl quedate tranquilo cuando ustedes quieran con muchísimo gusto verdaderamente con muchísimo gusto un abrazo a todos y gracias por la comunicación un placer y gracias tenerte a vos un lujo para nosotros gracias Raúl gracias Raúl